Los 5 mejores secretos de belleza que te regala el Babilis Care Secret Recientemente he adquirido la Babilis C332E y definitivamente puedo decir que estoy muy contenta con mi compra. Esta tenacilla de pelo de 32 milímetros cuenta con 10 ajustes de temperatura, lo cual me permite moldear mi cabello sin dañarlo. Además, su cable profesional giratorio hace que sea muy fácil de usar, y me permite crear diferentes estilos de peinados sin ningún problema. El recubrimiento Sublintouch con punta fría de agarre, me da la seguridad que necesito para utilizarla sin quemarme. Definitivamente, una excelente adición a mi neceser de cuidado del cabello. Me encanta el rizador GHD Carve Creative Curl. Con su barril cónico, puedo crear ondas suaves y perfectas. Además, no daña el cabello y es fácil de usar. El diseño ergonómico hace que sea cómodo sostenerlo mientras se hace el peinado. También tiene un interruptor de apagado automático para mayor seguridad. Definitivamente fue una buena inversión. Mi cabello se ve más brillante y saludable después de usarlo. Lo recomiendo a cualquier persona que quiera tener un peinado perfecto en casa. He estado usando el GHD Carve Thin durante un mes y estoy impresionada con los resultados. La tecnología PTC Centésimo Octogésimo Quinto calienta rápidamente y crea rizos muy definidos, incluso en mi cabello fino. El diseño delgado es fácil de manejar, y la pinza se adapta perfectamente al cabello. También me encanta el color negro elegante del rizador. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque un rizador profesional de alta calidad para un cabello más fino. Recientemente, he comprado las tenacillas de pelo Babilis C325 y no podría estar más contenta. Con sus 10 ajustes de temperatura, puedo elegir la temperatura perfecta para mi tipo de cabello, y crear rizos suaves y definidos con facilidad. Además, el cable profesional giratorio es muy útil para evitar enredos. Su recubrimiento Sublintouch con punta fría de agarre también es una característica destacable, ya que puedo sujetarlas con seguridad mientras las uso. En general, recomendaría estas tenacillas de pelo a cualquiera que busque un moldeador de calidad y fácil de usar. He estado usando el rizador de pelo automático Babilis C1300E durante un tiempo, y puedo decir que es la mejor herramienta que he probado para rizar mi cabello. Es 100% automático, lo que significa que no tengo que preocuparme de enredar mi cabello alrededor del barril. Tiene dos cabezales intercambiables para crear diferentes tipos de rizos, y un doble calentador cerámico que calienta el barril de forma rápida y uniforme. Además, cuenta con un temporizador ajustable para garantizar que el rizo se forme perfectamente. Realmente recomendaría este producto a cualquiera que busque un rizador de pelo fácil de usar y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.